Hola Hola, espero que estés bien Y bueno, desde este lugar Estoy acá en el techo de mi departamento Y bueno, estoy haciendo un proceso de observar al sol Y te recomiendo que veas las investigaciones del señor Herrera Solís Que él ha investigado el tema de lo que son las fotosíntesis humana Así como las plantas hacen la fotosíntesis a través de la clorofila Sintetizando los fotones y transformando Haciendo que los fotones transformen la molécula de agua Separen la molécula de agua y extraigan el hidrógeno Que tiene mucho poder el hidrógeno Bueno, de la misma manera es que las personas podemos hacer Hacemos de hecho la fotosíntesis a través de la melanina La melanina es una sustancia que tenemos en el cuerpo Y hacemos un proceso similar a la fotosíntesis En el que a través de la energía solar y de los rayos cósmicos Recibimos, separamos de igual manera la molécula de agua Separamos el oxígeno del hidrógeno Y de esta manera podemos a través del hidrógeno Sacar toda la energía que necesitamos para el cuerpo Tenemos que considerar que nosotros Solamente aproximadamente el 20 Del 10 al 20% de la energía que consumimos nuestros cuerpos Y principalmente nuestro cerebro Proviene de los alimentos Los alimentos proveen básicamente los ladrillos de la construcción Que como arquitectos de nuestras propias vidas elaboramos Que es nuestro cuerpo Nosotros somos arquitectos e ingenieros inconscientes De nuestros propios cuerpos En donde continuamente nos estamos creando y recreando a nosotros mismos A cada nano instante nos formamos De esta manera también creamos a través de los alimentos Obtenemos la estructura sólida con la cual conformamos Los diferentes materiales El hierro, el calcio y las otras sustancias que necesitamos Pero la energía que mueve estos elementos es El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono Lo que conocemos como los aminoácidos Así como en los reactores de plasma Estos aminoácidos se forman en la parte, en la capa externa De los aminoácidos, de los reactores Se van formando los aminoácidos Se forman a través de la energía cósmica La vibración cósmica que va ingresando A nuestros reactores Va formando esta película de aminoácidos Y es así como en dentro de los aminoácidos se crean los nanomateriales De esta misma manera en nuestro cuerpo se crean los aminoácidos A través de la vibración cósmica que nos va ingresando Entonces tenemos una forma de absorber A través de nuestros ojos Absorbemos la energía que viene del sol En los atardeceres y en los amaneceres Que bueno, es más suave Los rayos del sol están más suaves Y bueno, de esta manera podemos absorber mejor en estas horas Los rayos del sol Y bueno, la energía cósmica Tanto de día o de noche podemos absorberla No es tan bueno el tema de tomar la energía de la luna Ya que tiene una polaridad negativa esta energía Y es en realidad extrae energía En vez de brindar energía Para el caso de que tengas exceso de energía Que puede ocurrir cuando consumimos Tenemos un exceso de magnetismo en nuestro cuerpo Esto puede ocurrir en la terapia de la magnetoterapia Al magnetizar nuestro cuerpo Puede haber un exceso de magnetismo en nuestro cuerpo Y puede haber una sobrecarga energética Y hay diferentes formas de extraer este exceso de energía Para equilibrar el cuerpo nuevamente Que es una de las formas Es poner los pies sobre una chapa de hierro O frotar los pies o las manos sobre el suelo También Otra forma es pisar en nosotros En la planta del pie En esta parte Podemos pisar una pelota del tamaño de una nuez Y también esto extrae el exceso de energía Que podamos tener en nuestro cuerpo También otra forma es la luz de la luna Por eso a veces es bueno En algunos casos es recomendable Para la gente que tiene temperamento muy fuerte O por ahí que tienen sobrecarga de energía En cuanto a que se enfadan mucho Y bueno Y a veces, muchas veces Ni siquiera con el plasma Y esto Y eso se cura Porque es Un exceso de energía justamente Entonces por eso En muchas culturas Se estila en la luna llena Hacer un baño de luna Que de esta forma La luna Extrae energía De nuestro cuerpo Y así vuelve a Nos vuelve al estado de equilibrio Pero bueno Tenemos que Tener cuidado con esto Porque puede extraer De más energía Aunque siempre podemos volver a cargarnos Una forma de incrementar nuestro poder El poder de nuestros ojos Por ejemplo Es que ingrese Esta energía lumínica A través de nuestros ojos Y a través de nuestro cerebro Y también Por las palmas de las manos Nosotros tenemos receptores fotónicos Y emisores fotónicos En la mano izquierda Tenemos Principalmente Emisores Receptores Fotónicos Que recibimos Energía De luz Y en la mano derecha Tenemos Extraemos Energía Enviamos Energía Fotones De luz Y otros tipos Y otros tipos de energías También Entonces Nosotros podemos Absorber La luz del sol A través de mirar El sol Y a través de levantar La mano Hacia el sol Y en cada respiración Sentir como la luz Ingresa Y entra En nuestro estómago Y entra por la mano Y por los ojos Llega hasta nuestro estómago Y cuando exhalamos el aire Lo largamos Por la mano Como una forma de rayo azul Que podemos hacerlo Mejor aún Descargando tierra Es poner Directamente La mano En la tierra Y de esta forma Descargamos La parte tóxica Que pueda llegar A tener la luz Tenemos que contemplar Que es falso El hecho De que En estas horas Es ideal Tomar Esta energía Lumínica Y es Bueno Para la salud Es beneficioso Para la salud De nuestros ojos Y de nuestro cuerpo Es falso Cualquier Cosa Que te digan De que De que Si miras al sol Directamente Vas a perder La visión De que si miras Al sol Directamente Te va a hacer Pal Esto es Falso Y es una mentira Para que Justamente Estemos privados De absorber Esta energía Lumínica Entonces Además Ahora Con la tecnología Del plasma Y muchas otras Tecnologías Podemos curarnos De cualquier Problema Que tengamos En la vista Inclusive Gente que tiene Pérdida de la visión Puede recuperar La visión Parcial O hasta Total Pérdida Total de visión Puede recuperar La visión Y a través De la terapia De plasma Que se hacen Gotas Con el plasma Y se ponen Bueno Hay diferentes terapias Ahí en la fundación Queche Lo podrás ver Y bueno Así que Con esto te quiero decir Que no No hay ningún problema Con el hecho De que De mirar al sol Directamente Así Porque es muy beneficioso Y muy hermoso Y muy agradable Ver a nuestro astro sol Y además Absorber su energía Tiene vitamina D Vitamina E Y además Incrementa Nuestros poderes Psíquicos Y nuestras capacidades De Psicotrónicas Lo que hablamos De la psicotrónica Una forma De incrementar También La energía psicotrónica A través De nuestros ojos Y de nuestras manos Es estar Un periodo De tiempo Mirándolo Al sol De frente En estas horas En las que El sol Está en el horizonte Tanto sea Al atardecer O al amanecer Y luego Pasar otro periodo De tiempo Justamente De espaldas Al sol Sintiendo Como La energía Del sol Ingresa Por nuestra nuca Y sale Por nuestros ojos Y por nuestras manos Extendiendo las manos Hacia adelante Las palmas De las manos O apuntando Con los dedos También Hacia adelante Sintiendo Como la energía Del sol Pasa Entra Por nuestra espalda Y por nuestra nuca Y atraviesa Nuestros brazos Y nuestro cráneo Y sale Por nuestros ojos Y nuestras manos Esto es una excelente práctica Para incrementar Los poderes Psicotrónicos De nuestros ojos Y de nuestras manos Y bueno Teniendo la conciencia De emitir De que vamos a emitir Mientras estamos De espaldas Al sol La energía Del sol Va a atravesar Nuestro cuerpo Nuestro Nuestros brazos Y nuestro cráneo Y nosotros Somos un transductor En el que vamos A hacer que esta energía Sea una energía De amor Incondicional Hacia todos Entonces De esta forma Vamos a estar Incorporando La energía Más poderosa Que existe En el universo Que es la energía Del amor En nuestro Incremento De poder psicotrónico Vamos a extender Un rayo De amor Que va a salir Por nuestros ojos Y por nuestras manos Hacia todas las personas Que abarquen Hacia el horizonte Hacia todas las personas Que estén En el rango De visión Y del rayo De este poderoso rayo De energía psicotrónica Que vamos a emanar De nuestros ojos Y de nuestras manos Vamos a emanar Un rayo de energía De amor Incondicional Hacia todos los seres Y hacia todas las criaturas Y hacia todas las cosas Y de esta forma Vamos a incrementar Nuestro poder Te recomiendo mucho Que veas Esta es la investigación De esta persona Que te mencioné Que habla sobre Sobre la melanina Y sobre la Fotosíntesis Humana Y bueno Que estés haciendo Esta hermosa práctica De mirar el sol Y de absorber el sol Pon las palmas De nuestras manos En los atardeceres Y en los amaneceres Ahí lo tenemos El sol A nuestro astro sol Admito que al principio Es un poco Fuerte de ver Pero a medida Que te empezás A acostumbrar Es más Cada vez más fácil Observarlo directamente Al sol Y principalmente Sacándonos de encima El miedo De mirarlo directamente Porque eso es lo que más afecta El miedo Puesto por la cultura Y por la sociedad Al sol A mirar al sol Ha llevado a que mucha gente Se retraiga Y le tenga miedo Y hasta bronca Le tienen al sol Y gente que no lo quiere Al sol Hay gente que dice Yo siento cosas malas Respecto al sol Y bueno Y esto es todo sociocultural De la gente que le tiene miedo Que le tiene bronca Al sol No sé Pero ciertamente El sol es el factor Un factor clave De la vida En este planeta Solamente tenemos que Sacarnos el miedo Y todos los prejuicios Y acceder a A poder verlo Verlo sin miedo Sin temor Decirle gracias Y recibir su energía Así que Espero que te guste mucho Este video Compartilo Suscribite Dale like Ponerle me gusta Que sigas bien Hasta luego